Aunque no me gusta, eh, me siento sucio jugar así, pero bueno, a darle. A remontarla. Digo, no vale perla, y lo primero que hace. Uno muerto, dominando el centro, eh. Muerto otro, avanzo. Estoy en su base ya. Avance. Estoy en su base, eh, por si quieres unirte. No, me voy a regreso. ¿Dónde está Cellcroy? No te veo. Nos vienen, eh, llegando a centro. Le di. Aguantemos este hit, eh. Aguantemos este hit y vamos. La tengo visión. Uff. Se cayó, avancemos. Bueno, ya estás avanzando. Avanza, avanza, te puedo cubrir si quieres. Sigue, tú sigue avanzando. Llegas a notar, creo. No, 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 no. Te va uno, está en base ya. ¿Qué pasa? Tiene fuerza Tiene que apureo 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 Jú puro Spot him Narración completa Narración no Buena Vienen 12 por centro, bueno, queda uno Espalves Le di, muerto, avanzó Son dos Aguanta, aguanta este hit y avanzamos, hay que matar a estos tipos Viene, 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 derecha Escondido Los gr Union, fuera de los que alquiló, se han quedado en esos dos Los grieganizados no se han quedado en esos dos Los grieganizados no se han quedado en esquina No salgo en esos dos Los grieganizados sí resume No sabía que el monstruo estaba ahí. Vienen dos, eh. Llegando a base. Dos vienen llegando a base. Voy a aguantar, eh. Pedí. Muerto, muerto. Queda uno nada más. Queda uno en el centro. ¿Hay dos por under? Te están siguiendo dos, eh, creo. Le di. Muerto. Narración completa. Está por llegar a base. Narración. No. Por el pie. Estoy contigo. Hola. Derecha. Le aguanto, eh. Entonces sigue subiendo. Dos más por detrás. Le di. Le di. No puedo jugar a ese. 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 anota ya ¿dejará egipcio o no? no deja ¿dejará egipcio o no? ¿dejará egipcio o no?